Bueno, pues continuamos antes del café con Carola Yepud, que nos va a contar la buena práctica relativa al arte rupestre del Arco Levantino, que es un sitio de patrimonio mundial. Empezamos con buenas prácticas en sitios de patrimonio mundial. Ella proviene del ámbito empresarial, pero digamos que la parte de tu tiempo libre la dedicas a una ONG, a una pequeña ONG que tienes en esa zona, en Castellón. Y bueno, pues yo creo que también desde lo micro se puede trabajar en lo macro, o sea que tu experiencia en esta pequeña ONG puede servir para grandes sitios también. Así que, Carola, esperamos tus comentarios. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Decía que es una responsabilidad y orgullo el estar presentando este proyecto a vosotros, que representáis para mí los gestores de esos sitios que he disfrutado casi todos y algunos que espero disfrutar en breve. Es responsabilidad porque estoy usando, y espero que no abusando de vuestro tiempo, y siempre digo a la gente que participa conmigo de oyente o de ponente en los diversos ámbitos de mi vida, que son muchos, que siempre se aprenden cosas de las presentaciones. Espero que aprendáis también algo de lo que yo os pueda decir. Voy a empezar diciendo que se llama Noelia. Y se llama Noelia, y espero que esté sonriendo, la chica que nos está haciendo los subtítulos a la velocidad de la luz. Gracias. Que junto con estas dos maravillas de negro nos están dejando alucinadas y nos están haciendo vivir in situ lo que es hacer accesible lo inaccesible. Yo invitaría a empezar esta mi charla con un aplauso para ellas tres. Las he hecho sufrir a las chicas del ministerio porque pedían plazos y yo he arañado minutos con las uñas de las manos y de los pies y llegaba tarde a las cosas. Y me puse a escribir el artículo que pedían el viernes pasado y me salió una cosa rara. Y nunca leo en las ponencias, pero voy a hacerlo. Voy a hacerlo antes de pasar el PowerPoint porque me parece que me salió algo muy personal y que impregna lo que se está intentando respirar aquí a nivel de gestión. Se titula Esto podría ser un cuento. Popularmente se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Una frase cargada de negativismos. Dos veces no, peor, incluso la palabra ciego. En un intento de transformarla en positivo, podríamos convertirla en algo como el mejor vidente es quien quiere ver. El eje en torno al que giran una y otras afirmaciones es la voluntad. Ese componente que puede convertir la rutina en aventura, la desgracia en reto y la suerte en gozo. Aleix nació sin vista hace ahora 21 años, en la asenia. El niño precioso y esperado vino diferente. No creo en las casualidades, por tanto, no es por casualidad que le tocó por abuelo a Alberto. Una de esas personas que siempre sonríen. Una de esas personas hábiles, creativas y enérgicas, criadas al principio de la posguerra, sin más oportunidades que las que él mismo pudiera labrarse. En el micromundo del Martinet, el antiguo Martinet del convento de Benifasá, cerca de la Fonda de San Pérez, Alberto construyó ilusiones mientras recogía balas como canicas de denso hierro, caídas durante una de las batallas de la última guerra carlista. Durante su ya no corta vida no ha dejado de andar por nuestros montes, y esa mirada curiosa ha ido aterrizando no solo en balas, sino también en fósiles, setas, puntas de flecha, hasta en una cornamenta que descubrió de ciervo prehistórico, atrapada en lo que debió ser una poza del río Senia, junto al pon de Malañ, todo ahora piedra tova. Aleix es y se siente muy afortunado. Igual no sabe por qué, yo sí lo sé. Lleva consigo más de un alma y toda la pasión que su abuelo le ha transmitido. El arte rupestre en tus manos es un proyecto colateral, es un proyecto que espero sea simiente y no fin, es un proyecto nacido ante la incapacidad, por ahora, de abordar el proyecto de verdad, el arte rupestre a tus pies. El descubrimiento en 1947 del abrigo del rosegados, rosegados significa arrastradores, los que arrastraban los pinos de los montes para luego cerrarlos. El abrigo del rosegados se descubrió durante la construcción del polvorín para hacer el embalse del río Senia. No podemos juzgar cómo se intervino en aquel momento con los conocimientos de ahora, ya que se adaptó el abrigo con un falso suelo de piedra sobre la verdadera roca y se hizo un cerramiento con el mismo material. En la actualidad, muchas de las edificaciones de la época en que se hizo la presa están ya desaparecidas, como los barracones, o en ruina, como la ermita o la cementera. Se podría decir que dan pena, pasto de malas hierbas, con las vigas quebradas. Quietas esperan, no se sabe qué destino, formando y aparte de alguna manera de los paisajes de nuestra memoria. Tenemos un suelo de piedra, tenemos una cementera cerca, harta de acompañar y guiar a tanta gente a abrigos rupestres de la Valtorta, del entorno del norte de Castellón, tanta gente con problemas de cadera, de rodillas, artrosis y hasta juanetes, madres y padres con cochecitos o cargando con sus hijos en brazos, gente mayor, con sobrepeso, asmas, hernias discales y no terminaríamos jamás. Claro, nunca he acompañado a nadie en silla de ruedas, de momento. Rosegados es el lugar, probablemente el único lugar que alberga Arte Rupestre Levantino que podría recibir a cualquier tipo de visitante. Bastaría con un proyecto para solidificar la cementera y construir una rampa por dentro o un ascensor y, a su vez, instalar una pasarela lo menos invasiva posible hasta el abrigo, que ya cuenta con el suelo al que he hecho referencia anteriormente. Lo visualizo, sé que será. Rosegados en particular y el arte rupestre levantino en general son la expresión de aquellas personas que nos antecedieron, que estaban transitando del paleolítico al neolítico, dominaban el dibujo y los materiales y con ellos intentaban transmitir su cosmovisión, de la que hemos perdido los códigos. He sentido, siento y sentiré, tanto ante Benny, la primera cabrita, tanto ante la falsa bailarina, dominando la escena de los dos ciervos meticulosamente perfilados, tanto ante la pequeñísima escena del árbol en el que varias personas acuden con un pequeño cuenco entre las manos, tanto ante la jabalina y sus dos jabatos. He disfrutado tanto que debo hacer todo para que muchos también puedan y para seguir pudiendo yo si algún día dejo de poder. La pobla de Benifasá, ayuntamiento al que pertenece Rosegados, es un pueblo de unos 250 habitantes, con una media de edad altita, alejada de cualquier ciudad como tantos pueblos ibéricos. No hay presupuesto para porcentajes, no hay gente concentrada en el patrimonio mundial que alberga. Y yo solo soy una ferretera, con espíritu infantil, con toda la grandeza de su significado, que contagia y aún ha esfuerzos de Super Mari, de Super Juan, que en lugar de desistir viendo la cima, sembró el proyecto para invidentes para el que sí había porcentaje. La emoción eriza el vello de mi piel cada vez que recuerdo cuando Juan me llamó tras la primera visita guiada y titó a Leish. Ahora lo veo, dijo, porque no hay mejor vidente que quien quiere ver. Espero que algunos de los que escuchéis o leáis estas palabras, que podrían ser un cuento, os haya podido contagiar este proyecto que está esperando a alguien que lo pueda materializar. Y cómo esto va de voluntad, que es querer y querer es poder, que no nos falte la primera, mientras seguimos soñando en lo que si no es, será. Este es el cuentito. Gracias. No sé si me he pasado de barroca. Bueno, Aleish es este chico fabuloso que tenemos. ¿Se ve bien? No. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, Aleish era el primero. Este es Juan, que está trabajando aquí en un proyecto arqueológico de pintura de pintura paleolítica en el sur de Francia. Él es la persona que debería estar aquí contando los aspectos técnicos del proyecto. Está ahora en un congreso. No podíamos dejar la oportunidad de compartir con vosotros esto que para nosotros ha sido tan especial. Juan Ruiz es de Cuenca, un arqueólogo nato, uno de los mejores especialistas en arte rupestre levantino, además de dominar las técnicas informáticamente, fotogrametrías e historias. Un arqueólogo renacentista. Esta soy yo en mi ferretería abatida. Mi especialización es ferretería del mueble y la crisis inmobiliaria que superamos hace poco iba directo también al mueble, porque tantos pisos se vendían, tantos muebles se vendían. Nos fue la yugular. En el 2009 bajaron las ventas del 70%. El abatimiento de aquella época lo expreso aquí para luego mostrar esto. La Y se utiliza en montañismo para solicitar ayuda. Yo aquí estoy sobre mi silla de ruedas, que es el vehículo que nos sirve para acceder a las estanterías más altas haciendo picking y estoy haciendo el símbolo de que alguien me salve, porque a mí me ha salvado el arte. En un pueblo como el mío, de 5.000 habitantes, donde todo el mundo nos conocemos, las virtudes, los defectos, necesitas vías de escape. Descartada la droga, el sexo y el rock and roll, me queda el arte rupestre. Entonces, a mí esto me ha salvado. Y he querido poner también un guiño a esto, porque yo aquí no estoy cobrando, debo ser de las únicas personas que nos está cobrando por hacer esta labor. Entonces, yo estoy aquí gracias al superequipo que tengo ya de 36 personas, que gracias a ellos y que me aguantan mis debilidades como esta, me puedo permitir el lujo de estar aprendiendo también de vuestras conversaciones y vuestras ponencias. Esto es un abrigo, que es caballos. Tenemos aquí a Marta de Valencia. Coba de caballos, que no alberga caballos, sino que como ya no había ciervos en la época, los oriundos lo que vieron es unos animalitos como caballos, que en realidad eran ciervos. Coba de caballos es emblemática porque diríamos que es un 10 sobre 10 en uno de estos múltiples puntitos del arco interminable de arte rupestre mediterráneo. Y veis como esto es un precipicio. La accesibilidad a Coba de caballos es relativamente fácil, porque solo hay que andar 10 minutos, hay que andarlos, hay escaleras y rampas e historias y es inaccesible. O sea, nos movemos en este tipo de entorno. Lo fácil es decir que no podemos hacer nada. Gracias a esta presentación veo que también mi concepción de la accesibilidad estaba muy estrecha y me habéis ayudado a ampliar esto. ¿Veis el buitre? ¡Qué mono! Luego os contaré del buitre. El puntito rojo es allí donde estamos. He tenido la oportunidad de contaros a varios en estas conversaciones que estamos en esa zona donde confluyen Castellón, Tarragona y Teruel, que nosotros con mucho amor denominamos Terres de Cruilla, Tierras de cruce, de encuentro. Dicen, tú estás en la frontera. Pues no, yo estoy en ese punto de encuentro donde las palabras se desdibujan de un pueblo a otro y es bonito saber. Tú debes ser de aquí, tú debes ser de allá, según pronuncias la última letra de cada palabra, precioso. Ese puntito en el mapa, cerca a 20 kilómetros de Vinaroz, a 40 de Morella, que os pueden sonar un poquito más. Lo chulo del proyecto que hicimos para Invidentes es que se me ocurrió la locura decir que, si bien algún día todos lo podemos ser, mientras no lo somos, no hemos experimentado cómo se vive desde la no visión. Y dijimos, pues ya que lo adaptamos, vamos a darle a la gente una experiencia. Bueno, todo este rollo viene también porque dicen todos, tenemos que buscar aquello en lo que somos únicos y tal. Y pues claro, en ese puntito rojo del mapa es difícil, ¿no? Es difícil, pero sí, somos únicos en eso, en que te hacemos ser invidente por un ratito. Es una pasada, yo lo he hecho. Brutal, brutal bajar las escaleras, brutal sentir que no estás viendo, que estás en un entorno y te sientes insegura y bla, bla, bla. O sea, os invito a que os sintáis invidentes enrosegados mientras disfrutáis también del resto de características, de estos sentidos adicionales que tenemos y no usamos, como son el tacto, el olfato, una auténtica pasada. Aquí tenemos a la guía, tenemos a varias concejalas de ese ayuntamiento de 250 habitantes, etcétera. Una de las cosas que se hizo también fue una guía en Breil. Oye, esta guía no se hizo en propio para el abrigo, porque en el abrigo ya tienes el guiaje personal, la explicación que procuramos adaptar en función también del nivel. No es lo mismo explicarle a una persona que es gestora, una persona que es arqueóloga, que explicarle a una persona que no está nada introducida en el arte rupestre. No es paleolítico, esto no es altamira, esto no es espectacularmente brillante, es algo que se comprenda a primera vista. Tantos años que llevo observando esto que yo siempre retengo a las personas antes del abrigo. Y entonces allí les explico antes, porque si no entran dentro y dicen tanta historia para esta mierda, frustra mucho cuando sabes lo que es. Entonces yo les cuento antes por qué esto no es grande y es pequeño, por qué hay tantas figuras humanas y no solo animales, por qué hay una transición, etcétera. Entonces cuando la gente lo entiende, entra y se queda maravillada. El factor personal. Siempre además, me ha gustado oír ayer que decían que había que hacer las cosas simples. Entonces, yo hablo para niños y hay muchos adultos que me lo agradecen. Muchos. Aquí hicimos unas figuras 2D representando las figuras principales para que con el tacto pudiéramos averiguar, difícil, os lo juro, me sé los helados de memoria desde mi más tierna infancia. Y tienes las figuras en tus manos y dices, vale, el jabalí, el jabalí sí, pero ¿este arquerito es ese o es aquel? Difícil, difícil y complicado. Alberto, por cierto, es el señor de la gorra, una persona magnífica. Beni, la cabrita, la primera. Antes de entrar en el abrigo, pregunto si hay arquitectos, esto es verdad, ya que hay muchos arquitectos en la sala, os hará gracia. Y os pregunto aquí también cuántos lápices y cuántos papeles habéis gastado antes de poder dibujar una cabra en movimiento tal cual está esta. Y son muchos lápices y muchos papeles. Es decir, que detrás de estas pinturitas hay un alma que escogió hacer una cosa bien hecha y que perdurará en el tiempo. Aquí tenemos a la misma Beni en 3D, gracias a las impresoras y a la tecnología, y con cuatro fotos ya expandimos y la podemos palpar en toda su magnitud. Es un detalle de uno de los arqueros. No fue fácil porque veis que los arcos son unas líneas muy sutiles en la realidad. Entonces, aquí tuvimos que adaptar un poquito para que se pudieran imprimir. Yo los tengo en mi nevera en forma de magnéticos, regalo de Juan. Y aquí tenemos también un regalo de una empresa holandesa de pintura magnética y aprovechamos el muro de cerramiento posterior para pintarlo con pintura magnética y poder jugar a hacer composiciones. A Leis se lo pasó bomba. Tengo su permiso para citarle y todo, no sabe lo que voy a decir, pero le envié un WhatsApp y le dije a Leis, es que voy a hablar de ti. Y dice, pues vale. Y luego está el pueblo, todo el mundo expectante de que pasemos la grabación. Ya veremos qué pasará con esto. Aquí hay una imagen de nuevo, también ponemos las diademas, con las plumas, un poco de teatrización, pero esto fue una prueba con un grupo de universitarios de Cuenca que vinieron a comprobar in situ cómo se puede hacer accesible, también lo más remotamente accesible. A Leis de nuevo. Y aquí todo el mundo, pues, experimentando esa nueva faceta de qué hacer si no viéramos. Esto es una visión por arriba del abrigo. Ahí donde veis estas escaleritas de aquí, esto es el abrigo. Esto es el abrigo y veis la cementera. Y esto además tiene, para más enrique, claro, el sitio de arte rupestre es big y patrimonio mundial, pero esto es propiedad privada. O sea, entonces, propiedad privada, los dueños, hay que llegar a un acuerdo, que si concesión, que si ahora os dejo entrar, que si ahora no. La casa que veis al fondo, blanquita, era la casa donde vivía el ingeniero del Pantano. Eso pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. O sea, líos allí, primero para establecer un protocolo de actuación, quién invierte, quién no, y con qué permisos. Entonces, vimos que era relativamente sencillo plantear algo como lo anterior o como esto, utilizando la propia cementera para albergar algún tipo de… Si pudiera ser un ascensor, si pudiera ser una rampa suave, nos parece que da, pero bueno, esto ya se tendría que desarrollar. Aquí habría… Esto está hecho o no está hecho por un arquitecto, esto son cosas que imaginamos y las hacemos de una manera muy rudimentaria. Esta es Mari. Yo quiero poner a Mari con mucho amor aquí, porque ella sí fue concejala de cultura en ese pequeño pueblo de la Puebla de Benifasán. Y Mari ya ha acabado el proyecto de invidentes. Su hijo, que se dedica al turismo rural y tiene caballos para pasear por la zona, sufrió un accidente con un caballo y quedó impedido. Yo creo que ahora está bien, no lo tengo muy claro, pero son historias que no te imaginas que te van a pasar a ti hasta que te pasan. Entonces, yo en esta mujer lo que encontré es una persona súper abierta que se creyó el proyecto y dijo, Carol, tranquila, que para los invidentes sí vamos a poner algo de dinero y eso sí que se va a hacer, con esa ilusión que hace que las personas seamos jóvenes aunque pasen los años. Y la sonrisa de Aleix la quiero enfatizar mucho. Solo por esto ya ha valido la pena. Al final de todas las gestiones estamos las personas. Y las personas somos mucho más ricas sabiendo que sin saber. Esto es un regalo que nos da la vida también, el poder haber conocido gente que estaba en contacto con el patrimonio y con estas carencias y entonces sin estar dentro de los grandes museos, dentro de los grandes patrimonios, dentro de… O sea, en lugar de sentir complejo, lo que tenemos es la facilidad del contacto con mucha gente y poder hablar de tú a tú con mucho. Pues no llegaremos a poder leernos la norma ENOR si no tenemos tiempo, pero ya estáis vosotros para irnoslo explicando. Y para finalizar, he querido poner a Ana, porque es una de las cosas que me ha dado a mí el rupestre. Me di cuenta que la población adulta, incluso de los entornos de los abrigos, desconocían por completo… O sea, yo no podía entender que una cosa que hay es patrimonio mundial. La Puebla de Neifasá pertenece a la comunidad valenciana. Entonces, dices, ostras, tienes patrimonio mundial, o sea, tienes el tag majal al lado de tu casa y no has visto, rosegados, ¿no? Hay que poner esto en valor, pero no había manera. No había manera. Vamos a empezar por los niños. Vamos a empezar… Maravilloso. Los niños, la Diputación de Castellón nos imprimió los cuentos, entonces los padres empezaron a leerle los cuentos a los niños y los aprendían de memoria y de los niños fuimos a los padres y una cosa, una pasada. Pero para mí fue personalmente una pasada porque hice el guión y me puse a dibujar. Pues yo dibujo, pues bueno, bien, bien, todo lo hago bien. Quiero decir, en la vida del cero al diez, pues hay gente que va por el diez, ¿no? O sea, tú haces una oposición y tienes que llegar al diez y tienes… Bueno, no, pues yo siete y medio. O sea, pero siete y medio, entonces yo dibujo siete y medio o seis y medio, pero da igual, se entienden los dibujitos. Y entonces yo me hice un esquema de los dibujitos y empiezo la primera Ana, más mona me quedó, me quedó monísima. Y me pasa mi hija, que entonces tenía 11 años, y me dice, mamá, ¿qué haces? Digo, pues un cuento. Dice, ¿puedo hacer los dibujos yo? Y es la tercera, ¿sabes? Mi tercera hija. Y los terceros se crían solos. Y sí, con los primeros no te puedes ni duchar, con los segundos te agobias y al infinito. Los terceros ya van solos. O sea, yo, si hubiese, igual hubiese tenido más… Bueno, la cuestión es que tres. Y Julia es una chica que no ha costado, no ha costado… Bueno, todos los tres son magníficos, pero es que Julia, además, es que es eso, el porcentaje de inversión es infinito, ¿no? Porque he invertido nada y todo ha sido recibir. Y entonces, pues yo le digo, bueno, pues tan mal no lo hará. Yo que sé cómo dibujaba mi hija, es que ni idea. Y pues hizo unos dibujos deliciosos. Hizo unos dibujos deliciosos, que pasamos entre Juan y yo a tarjeta gráfica, que me dio el regalo de poder tener una obra publicada con mi hija, que ahora mi hija está haciendo diseño y desarrollo de videojuegos y está haciendo unas cosas magníficas. Y que yo no sabía que estaba sembrando este en ella, que fue por el natural, porque decían, mamá, y el rollo de las pinturas rupestres, tenía una Chrysler Voyager en la que iba a medio pueblo, porque mis hijos solo se aburrían. Entonces, adoptaba a todos los... O sea, aquello parecía un campamento hippie. Y con eso me da mucho orgullo. Por esto, tengo muchas ganas de que lo pueda aprovechar todo el mundo, de que el arte rupestre es ese pequeño puntito de mil puntitos que tenemos en ese arco inmediato. Que tanto turismo necesita, porque vemos todos los que no... Los que vivimos de capital, o que sois de capital, todos tenéis abuelos o tatarabuelos o bisabuelos que vienen de pueblos, que hemos vaciado esta España, que no se centra solo en Barcelona, Valencia y Madrid, y que hay que apoyar todo esto. Es una manera de hacer turismo natural, cultural, y que da mucha riqueza al territorio. Quería concluir con esto. Espero haber aportado algo. Y muchas gracias por vuestra atención. Aplausos. Igual tenéis alguna cosita para preguntar. ¿Hombre, José? No esperaba menos de ti. ¡Hombre! Me llamo José, soy arquitecto... No, pues esto ya lo dije ayer. No, yo solo, de verdad, solo... Yo creo que la profesión, básicamente, es lo que uno profesa. En lo que uno siente fe, pasión. Y yo te agradezco inmensamente, y solo quería decir esto, la pasión con la que has transmitido, porque al final la vida y la obra son lo mismo. La profesión y la biografía son lo mismo. Esto que has contado de tus hijos y la implicación. Fantástico, te felicito. A mí me has tocado el corazón. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que os he dejado mudos. Pero bueno, ahora tenemos el cambio para hablar contigo. Claro. Gracias. 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 Gracias.